Camilo, cabrón No mames, cabrón No mames ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva dirección Estamos dentro del Estadio Jalisco Nueva jornada, nuevo partido Atlas contra Xolos Un Xolos que Pues también se puede decir como nuestra malaria Desde el 2021 No le podemos ganar a Xolos Así es que, pues no sé qué sucede El día de hoy Como vieron en la intro Pues hay afuera Guardia Nacional, nunca se había visto esto Ni en un clásico, así es que Les va a dejar todo el color, así es que no se pierdan No se pierdan el color del partido Y que el día de hoy Podemos ganar Roginegro, ya sale el conjunto de las lotas Y los Xolos, ya se la saben De fondo, el mejor himno de todas las ligas Es de la poderosa Liga MX Hoy es importante ganar Hoy, hoy es importante ganar Inicia los primeros 45 minutos Roginegro, venga cabrones, venga Camilo, cabrón Nuevamente Camilo, güey, no mames Bien parados cabrones, atacan tres Eso, eso cabrón Bien, bien, bien Rocha, bien Minuto 14, esos chavos no estaban haciendo nada Estaban alentando Ya mandaron a la policía Cabrón, no mames Cuau, 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 cuau Mexicano, cuau, cuau Cuau, cuau, cuau ... Cuau, cuau, cuau . . ¿Lo sea? No lo dejen que tiren, cabrón . ¿Qué le llega? ¿Qué le llega, cabrón? Wey, no mames, pinche, libertad absoluta, wey, de poder controlarla y pegarle. Bien, wey, bien, 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 bien. Mándalo bueno, wey, mándalo bueno, mándalo bueno. No mames, wey, ¿quién tierra? No, 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 no. Gober delantero más, pero no. Está como centro delantero Murillo. La neta, no sé qué pedo con el parado el día de hoy de viñar. Qué buena, cabrón, qué buena. No lo dejen que tire, no lo dejen que tire. No mames, cabrón. Wey, se lesionó. No mames cabrón Y acá ha tirado, no mames Acá ha tirado wey, acá ha tirado a Saldívar Roginello Previo a la jugada anterior Hay un fuerte choque con Doria Por lo cual Rocha sale lesionado creo, espero que No sea de gravedad, no sé si Pueda regresar O si no va a hacer Cambio, lo más probable es que sea cambio Pero chale wey, como estamos jugando Y Rocha lesionado wey, no mames Rocha no puede No va a poder continuar en el partido Por lo cual, pues sale lamentablemente lesionado Después de Golpe con Doria Entonces chale cabrón Minuto 35 Aproximadamente ya sale lesionado Rocha Entonces No sé quién va a ir a meter Cabrón Roginello Roginello nos vamos al medio tiempo 0-0 Un Atlas sin idea La neta no sé que estamos jugando cabrón 0-0 wey Tiene que moverle wey Bueno, más de lo que ya verdad Buena, buena, haga una buena Una buena Aquí vengo a aprovechar cabrones Aquí vengo a aprovechar Quiero esquina Quiero esquina Bien wey Uno bueno cabrón Uno bueno wey Uno bueno cabrón Uno bueno Uno que torce Cristian Rivera Y con el novia No mames Murillo wey No mames Al frente A la portería wey Es bueno ¿Qué les digo? Tres partidos consecutivos 0-0 Este partido contra Cholos Ni un bendito Santo tiro A gol Generó el Atlas Wey El primer tiempo Lo pusieron de Centro delantero Murillo wey Murillo wey Que tiene que estar haciendo Como centro delantero wey O sea, yo sé que es los minutos Del menor Y que su puta madre Pero wey Era para que hubieras metido Otro menor wey En la posición de De rayo No sé wey Medio tiempo Desperdiciado El Atlas El segundo tiempo A nada La tuvimos creo que Una o dos llegadas Máximas claras A gol Esa de Mola Que se la va Entre las piernas Y otra uno Que es del centro De rayo Tengo entendido Que la despeja El defensa de Cholos Neta wey No sé qué nos está pasando Wey No sé qué nos está pasando Aparte Arregale lo de la afición No hay barra Pues no sé wey No sé qué Qué necesitamos Una limpia Y para comentarles Que la próxima semana Nos lanzamos a Monterrey Si vamos a ir a Monterrey Ya tenemos todo pagado A ver cómo nos va Porque la casa de Monterrey Es algo fuerte Nosotros Yo pensaba lo personal Que Cholos Iba a generar un buen partido Contra la América Que lo hizo De local Pero pues bueno Así es que si no Estás suscrito a mi canal Y ya no voy caminando Porque ya no van a correr Ya vienen los policías Este Suscríbete Vete a mis redes sociales Comparte este video Para que lleguen más Rojinegros Y como les dije Nos vemos en Monterrey Rojinegros Bye